Música La Alcaldía de Paso a través de la Secretaría de Bienestar Social en apoyo con la Fundación Funaprom, el Ejército Nacional y la Policía de Carabineros realizó la celebración del Día del Niño con los menores que pertenecen a los cinco Centros de Desarrollo Infantil CDIs que coordina esta Secretaría. En nombre de la Fuerza Tarea Pegaso, la Brigada 23 de Nariño, el Batallón de Instrucción y Entrenamiento Nº 23, el Centro de Entrenamiento Básico de la Brigada 23, hemos querido vincularnos a esta bonita labor que gracias a la invitación de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía, hoy podemos traerle un espacio de esparcimiento y felicidad a estos niños. Una jornada divertida donde ellos puedan estar contentos, pero además queremos que se les reconozca que no solamente es un día, sino son el futuro de nuestra región, son la razón de la vida de sus padres. Tenemos que valorar este día y este mes para rescatar sobre todo los derechos que ellos tienen. En esta época de tanto abuso, de tanto maltrato hacia nuestros niños, nosotros queremos garantizarles que esos derechos van a ser reconocidos en nuestro municipio. Las acciones realizadas en pro de la población infantil hacen parte de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo del Municipio que buscan garantizar un enfoque poblacional a partir del Pacto por los Derechos Sociales, cuyo objetivo principal es cerrar brechas dentro de la comunidad. ¡Gracias!